Amar Amar es solo amar Love is only love Y al final Aimer es justo amar, amar, amar Me imagino que muchos están en busca del amor Pasando la vida tras una falsa elección Siguiendo los estados de la tradición o del corazón Donde la condición es hombre falda no hombre pantalón Uniones masculinas, conexiones femeninas Si hay atracción latina ya que la pasión germina Niña porque contra dos a la fuerza terminan en riñas Mira, no te extrañes, no es mentira A cada quien, a cada cual, lo suyo, lo sexual Es algo tan personal como una obra conceptual Yo soy hetero y tú, homo, la mal Es cosa de uno, no de otros al final No somos todos tal cual en esta comunidad La cualidad es la que da calidad La calidad cual tal y más seguridad Para evitar lo que el cidad da Tu vida va, tu vida vale ama, quizá traela Necesidad No hay criterios para amar Y al final Amar es solo amar Amar es solo amar Love is only love Aimer si es justo aimer Amar, amar Diversidad Amar es solo amar Love is only love Porque al final Aimer si es justo aimer Amar, amar Son dos hombres que se aman en un banco Compartiendo sus manos Que se tocan temblando Sus labios van hablando Dos corazones galopando Olvidándose de quienes los están juzgando Les acompaña una estrella solitaria Esta noche donde la neblina empaña Solo es testigo La luz que los ilumina La fuerza ya se percibe en lejanía Hay que informar, no ocultar Tolerar, no reprimir, ni opacar Sé que a muchos les es difícil tolerar Hombres que se besen en el mar Mujeres de la mano en el parque forestal Amar es solo amar Sex, 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 sexo, sexualidad Somos seres humanos que proclamamos la igualdad Yo, sex, 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 sexo, sexualidad Vamos hombres y mujeres, respetimos a los demás Diversidad No hay criterios para amar Porque al final Amar es solo amar Amar es solo amar Love is only love Aimer si es juste aimer Amar, amar Diversidad Amar es solo amar Love is only love Porque al final Aimer si es juste aimer Amar, amar Amar es solo 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 amar